pero no el teléfono no lo ha alcanzado yo veo que se ilumina en el centro mira en el centro titila el centro titila y se ven luces ahora apagándose y prendiéndose es como si fuera una nave con muchas luces si, pero la del centro es más brillante oh my god mira y ahorita viene una acercándose por el lado izquierdo se le pasa por encima mira está pasando por encima exactamente mira es como un gusanito con muchas luces si, bastante gracias mira ahorita se le ven todas las lucesitas gracias wow mira se ven todas las lucesitas pero mira todas una detrás de la otra yo vi las líneas, yo lo escribí mi cámara no es tan buena como la de ustedes no mami mira no sé qué hacer mira nomás, o sea que claridad que no prendan clave que no prendan clave que no prendan clave que no prendan clave o no las cosas oye, pero que que será eso nunca había visto eso wow si los hombres hubieran sido más fuertes que estuvieran visitándonos mira no, pero se ve clarísimo wow la de la cámara se ve la de la cámara se ve clarísima se ven dos luces en el frente y otro atrás gracias 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 y se apagaban cuando estaba por allá ya están desapareciendo están desapareciendo se están metiendo gracias gracias